Coloso versus Loquillo llega ya Bienvenido Colo Loquillo, Loquillo Bienvenido Loki Loquillo Vamos a ver Ese saludito que no puede faltar ¿Quién arranca banda? A ver que tal Loki hoy, eh Vamos a ver Listo Arranca Loki Y el random mode para esta gran batalla Será Colo, Loquillo todos quieren ganar No se imaginan lo que viene, muchachos Imágenes Serán imágenes Ocho por ocho, tres entradas Oiga, veo muchos celulares en la grada Pero no veo las manos levantadas ¿Qué pasó, Pereira? Que sin eso no hay nada Todo el mundo con las manos hacia el cielo Loquillo y Coloso a rapear de nuevo Nuevamente en Pereira Tres, dos, uno Let's go ¿De qué se trata? Ey, loquillo está tranquilo y así lo relata Ey, no importa que el frío se vaya Que con la calentura de mi rima Convierto esto aquí en la playa Así de sencillo, hermano Tengo el control Es voleibol Pero yo puedo hacértelas jugando Val fútbol Así de fácil Hoy tu culo rebota Como tu boca Cuando te cojo Ey, parce Como pelota Este solamente ensaya Yo tengo sabiduría De los mayas Claro que es de voleibol Y eso no flaya Porque lo patié Lo volé Y volteé la playa Entiendo que es diferente Y es mítico Ese rap Pero creo que no es sonírico Claro que lo acabo En el aro Estadístico Porque me declaro El campeón olímpico Se falta que tu rima Sea más buena Vete pa' tu casa Coloso un año Y así entrena Nena A ver si de pronto Así no tanto rellena Yo vine a esta escena A portar mi grano de arena Ey Muy bien El verso es olímpico Es atípico Ya lo dije Como balcolíricos Hermano Hoy te doy zaranda Porque tienes aquí La pelota Y muy linda la banda Wow Él tiene mucha fe La banda En la tanda La representé El congreso Que viene Justo me toca Con el que apoya JP Ahora pa' que la entiendan Político entiendo Que ahora mismo Ya le da rienda Le han impuesto Hacer la contienda Por eso es que viene A cobrarle El de Hacienda Yo te gano Desde el inicio Patada en el pecho Derecho Pa'l precipicio Así lo hago hermano Desde el inicio Yo soy el loquillo Pero no pierdo el juicio La gente me mira Y sabe como yo lo noto Saben que sale loquillo Pa' causar el alboroto Hoy te vas coloso Con el culo roto Y en la mitad De la mesa Yo me llevaré Los votos Se van a llevar Los votos Es verdad Pero le van a votar A la basura Por su falta De calidad Claro que ahora mismo Yo lo voy a juzgar Grita la tribuna Y lo juzga el tribunal Última Hay que entender Que es estricto Mi estilo en el hip hop Genera conflictos Vale A la rima Si que soy adicto Entiende la ley Si que le dicto Si saben que hay que hacer Cuando digo tiempo Para mi igualada La verdad Si Coloso ha sonado muy clean La mejor y mala La de loquillo Debe no aportar Migrando la arena O por lo que están ahí grabando No pueden alzar la mano ¿Qué pasó? Igualito O sea Cada uno Aporta cosas similares En el round Para mi no merece Mucho distanciamiento El instrumental Toda Pereira En el ritual Un minuto colosal En 3 2 1 Loquillo Me parece un hombre Demasiado genial Habla de que tu cordura Te suele fallar Pero me parece una burla Una persona que en verdad Está sufriendo De una condición mental O dime Por qué ese nombre Loquillo te apremia ¿Acaso es que piensas Que es una cosa seria? Ese nombre loquillo Te media Ese nombre loquillo Es un insulto Para la gente Con esquizofrenia La locura La tenemos en el freestyle Nos enloquecemos Y nos volvemos artistas Pero es que hay que ser Muy coherente Yo empecé con Cypress Phil Y me volví Un loco de la mente Insane in the brain Insane in the brain Killing a loquillo Rompo su membrane Insane in the brain Yo rapeo Escuchando GTA en mi play Death Jam Duelo de raperos Tú no entiendes de eso Porque no eres verdadero Claro que yo hago el freestyle ¿Cuántos cassettes o vinilos tienes? ¿Acaso eres coleccionista? ¿Acaso conoces a Gután O tal vez a Onix A todos los raperos A todos esos homies ¿Acaso conoces a ese A Zap Rocky? No Para él es Loki Loki, 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 Loki Cambio Loki, 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 Loki Mi voz suena por todo el boqui toqui Hermano Hoy vas a perder cabrón Y no es esquizofrenia Son delirios de persecución Porque te van a perseguir mis demonios Este loquillo Se convirtió en el dueño De este manicomio Entonces, coloso Detente Porque mis rimas son Dementes 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 Que escuchan Algo diferente Como la gente Claro que soy loquillo Porque pongo el ambiente caliente Hermano Así te mando al atrio Y tú estás asustado Con el loco Aquí en su patio Me hablas de raperos De otros países Yo me quedo Con los raperos De mis raíces Yo no quiero escuchar A los grigos distintos Me quedo perdido En mi propio laberinto Esa es la que más te arde Todo lo bueno tarda Y tú llegaste muy tarde Así de sencillo, hermano A la clavícula Si yo puedo ser el malo De esta película Última A mí la vida me premia Mírame la raza Mírame la etnia ¿Ves cómo gano Frente a estas personas? Voy a llevarme De aquí tres coronas Sí, a ver Loquía Aprovechar los líneas de fuego Para contestar Lo que pasa es que tampoco Ha sido un ataque muy sólido Como para poder Argumentar una respuesta Con buenos cimientos En general Pero bueno Sé que se ve que Loquillo Ha aprovechado esa parte Para mí un punto más Loquillo Para mí lo que un poquito más Sí, sí, perdón Tal cual Salgo y hago lo mío Yo no me avergüenzo Esto es freestyle Simplemente digo lo que pienso Son rimas al aire Pintando un lienzo Es una montaña rusa Y tú estás viendo el descenso Baja el ascensor El ambiente se pone tenso Hermano Gózate este viaje Que no tienes estilo Y no tienes personaje Haces multisilábicas Yo pulí mis lágrimas Pasé mis páginas Hey yo Así de fácil Rimas clásicas Las tuyas tan normales Y tantácitas Casi estás Virando aquí El kilometraje Que te traje Parte de mi viaje Ese es el mensaje Mira esa pared Que yo te traje Eso es teatro Hasta las paredes Me rinden homenaje Porque lo mío es teatro No es ser MC Tú sí Tú haces rap Oh shit Oh shit Pero mira lo que a la gente Le prometí Vinieron adultos y niños Vieron, se los advertí Que el freestyle No era solo para raperos Que el freestyle era para la familia Y para el mundo entero Tú no tienes ni métrica Ni presencia Y mirándote bien la cara Te pareces a Cris Valencia Cris Valencia Ahí murió Vamos Se lo damos en tres Buena propuesta de Loki Valencia En serio sobre streamers En estas competencias Loquillo En serio Mis condolencias Yo no me parezco a Cris Valencia Pero en Bogotá ¿Saben quién? Conserva la esencia Vinieron niños y adultos increíbles Que conozcan el freestyle Que conozcan los dribles Que conozcan el rap triple Que bueno que vengan niños Pues Gután es para los niños ¡Yeah! Y hago improvisaciones Es verdad Yo tengo rap de todos los colores Dios, qué barro Tengo mi etnia Y toco corazones En el aeropuerto Voy cargado de ilusiones ¡Ay! Y claro Que él es muy coherente Él lo aman todos A él lo ama la gente Gracias, Loquillo Por estar presente Pero el teatro Te atrofió la mente ¿Cómo? Y no tiene cualidad Demente, demente, demente Carente de mentalidad Criticar mi multisilábica Esos son años de esfuerzo Y también de práctica Última Y es verdad No tengo personaje No soy como el force Yo no estoy en ningún viaje No soy una cabra Y no tengo coraje Prefiero que mi cara Sea mi única imagen Muchachos Este batallón requiere más ruido Requiere más ruido Para mí igualada esta ronda Un poquito mejor Coloso Gracias, gracias familia Ha sonado clean Ha respondido bien Lo del teatro Atrofía la mente Arranca Coloso Responde Loquillo Tres Para mí un poquito mejor Coloso Para mí, eh Para mí están igualas ahora Una décima espinela Le propongo a lo sencillo Porque yo sé que el Loquillo Rapeando tiene la escuela Yo soy gallo con escuela Así que hay que cuidarse Y no hay que limitarse En el campo del rapero No existe el lapicero Hay que aprender a arriesgarse Oye, muy bien La décima espinela, chaval Muchas felicitaciones Por la décima espinela Él pasó por una escuela Y recibió las lecciones Obtuvo las direcciones Y eso lo sabe mi bro La décima le encantó Ahora le pone su sello Pero ven, cuéntale a ellos Quién fue el que te la enseñó Es una métrica súper jodida, eh Perfecto La décima la trajo él Eso me parece bello Pero es un atropello Obviar a Espinel Quien enseña al decibel Cómo se hace una décima Cómo fluye a la milésima Todo este talento El rapero es el sustento Él no llega ni a la milésima Magnífica La décima se muere No entendiste la lección Si quieres la perfección Ocho sílabas requiere Y tu cerebro prefiere Hacer un verso sencillo Rimarlo con estribillo Y a mí me sale tan fácil Tan bonita Y tan ágil Que el maestro aquí es loquillo Para mí batalla que se despide En este 4x4 El maestro es loquillo Yo soy el brillo Y renunciante Que se mueve en todas partes Es importante Es loquillo Lo humillo Con estribillos al instante Loquillo Lo pillo Porque hoy humilla El estudiante Hoy no humilla El estudiante La gente lo disfruta Y eso es lo más importante Hoy no pasamos Por racista Ni por ordinario Demostramos intelecto Y que conocemos el diccionario Conocemos el diccionario Y también el abecedario Y también todo lo necesario Entrenamos todos los días Del calendario Entrenamos en todo horario Para mostrar que el talento En el español Sí que es necesario La cara misma bonita Me pregunta que ¿Quién con quién? El tipo tiene madera Entonces se lo come Me come gen Yo lo hago bien Hermano A ti te falta un poco De vive cien Para pasarla bien Para pasarla bien Claro que Tengo pulcritud En la multitud Demuestro rapeo Y exactitud Tú no vives bien En el beat pegué No necesito vive cien Soy subcampeón de Red Bull Subcampeón de que Yo me acomodo Escupo fuego y veneno Como dragón de Komodo Hermano Lo siento y te desacomodo ¿Quién eres tú? Así El que ha perdido con todos Claro Pero eso es la experiencia He perdido con todos He perdido competencia He perdido las rimas He perdido su presencia Pero ellos me ganan Y pierden con sus conciencias Hermano Eso es pura envidia Vengo de la eterna primavera Tierra de la Orquidia Así es como lo hago Frente a mi familia Yo soy el único Que a la reina Ha podido darle lidia Claro le has dado lidia A la señora Yo también le gané En Red Bull Y es conmovedora Claro que es de Orquidia Y es muy innovadora Yo como güey Solo paz y flora Ven Escúchame Porque suenas muy charro Te doy lecciones de dicción R con R cigarro ¿Viste cómo suena De Sutil? Rápido ruedan los carros Por el ferrocarril Rápido ruedan los carros Sobre el ferrocarril Es verdad Respeto los rapeos Y los rimo con sutilidad Claro que muestro la calidad Yo no pronuncio la R Y tú no pronuncias Ser un rapero de verdad Porque no soy rapero Eso es lo importante Yo siempre he admitido Que soy un comediante Yo no soy rapero Sin embargo los controlo Y el comediante gana El chiste se cuenta solo Increíble loquillo Para mí Loquillo gana 7-5 O sea le ha cerrado Le ha cerrado todas las ventanas Tío Es increíble Familia Ese 4x4 Demuestra muchísima experiencia Es una genialidad Aplastante Canal 13 Música Cultura Y región Te esperan Síguenos En arroba Canal 13 Co Y vive lo mejor De cada batalla Por favor Fuerte el ruido Para Canal 13 Que chimba Cuchita Estamos en la televisión Ay 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 Lo del trabalenguas Listo muchachos Estoy viendo como los jueces Determinan Tremenda batalla Aquí que acabamos de vivir Listo Parceros Nos acompañan Desde 5 Se la llega Loquillo Muy bien Coloso Estoy de acuerdo Es buena batalla No no Coloso aporta tecnicismo Ha estado muy guapa Un aplauso para este crack Que más que batallero Es un rapero Gracias Loquillo Es un rapero azul Gracias Pereira Tiene la otra Mucho amor